Un grupo de brigadistas del Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI realizaron recientemente el trabajo de identificación de viviendas colapsadas e inhabitables por causas de las lluvias, huaicos y desbordes de ríos que se presentaron durante el mes de marzo debido a la presencia del fenómeno del Niño Costero que afectó gran parte del norte del país. Guaral, Aucayama e Iguarí fueron los distritos donde se realizaron dichos trabajos de identificación y esto en el marco del decreto de urgencia, y esto en el marco del decreto de urgencia número 04-2017 que establece las medidas planteadas por el gobierno central a fin de lograr la reconstrucción de las zonas afectadas por el indicado fenómeno natural. Como parte de estas medidas de urgencia que busca básicamente la reactivación económica del país, el gobierno central encargó a COFOPRI realizar dicho trabajo de identificación donde el paso del fenómeno del Niño Costero dejó a miles de familias literalmente en la calle. Si detrás está normal, está la pared. Los brigadistas de COFOPRI realizaron estas acciones en los anexos de Ñaupay, Ótec e Iguarí, mientras que un segundo grupo lo realizó en varios sectores del país. El trabajo que vienen realizando las brigadas de COFOPRI le permitirá al gobierno central contar con información real de los daños que ha dejado el Niño Costero, y así implementar los programas sociales necesarios y que beneficie a las verdaderas familias damnificadas.